hola qué tal soy leo espero que te encuentres súper bien bienvenido nuevamente a su food hoy vamos a seguir compartiendo recetas para comer en año nuevo chino el postre que vamos a compartir hoy se llama fa kao que quiere decir pastel de prosperidad en los vídeos anteriores ya compartimos cuatro recetas referente a recetas para año nuevo chino si no lo has visto te dejo el link en la cajita de descripción abajo también compartimos cuáles son las costumbres los tabúes para año nuevo chino sin más nada que decir pasemos rápidamente a ver la receta tenemos arroz blanco remojado por lo menos por cuatro horas harina de trigo con polvo de hornear polvo de hornear y carbonato de sodio aceite vegetal agua y panela o también es conocido como chancaca ante todo lo vamos a disolver para hacer el miel de panela vamos a agregar los 180 gramos de agua con fuego bajo lo vamos disolviendo aproximadamente de 3 a 5 minutos y mientras tanto aquí les dejo la ficha con los ingredientes y las cantidades de ella luego de eso lo vamos a comenzar a preparar licuamos el arroz primero escurriéndolo y lo vamos a unir con la panela disuelta lo colocamos a licuar con la máxima velocidad con la máxima potencia aproximadamente por un minuto para que quede lo más fino posible luego en un bol lo vamos a vertir y lo vamos a colar con lo que queda entonces lo vamos a licuar con el poquito de agua que teníamos reservado igualmente máxima velocidad luego de colarlo entonces vamos a comenzar a mezclarlo con los ingredientes primero polvo de hornear lo disolvemos bicarbonato de sodio y aceite vegetal por último vamos agregando por partes harina de trigo hasta que esté totalmente homogéneo esta receta es súper fácil no hace falta tener batidora eléctrica con la batidora manual en una cosa de 30 segundos está listo obtenemos una mezcla parecida así bien espesita y bien uniforme preparamos unos moldes puede ser estos o puede ser cualquier molde que se hace para preparar magdalenas o algo parecido lo llenamos hasta 80% y lo pasamos a cocinar al vapor lo coloque en el segundo nivel para que no esté tan cerca para agregar más agua posible y a su vez que el faca o no esté tan cerca del agua lo colocamos cuando ya el agua esté hirviendo y lo vamos a colocar al vapor con agua full hirviendo por unos 20 a 25 minutos aproximadamente y listo tenemos nuestro faca o pastel de prosperidad de panela ochan caca el faca o es un pastel muy popular en el sur de china hong kong taiwán indonesia singapur y malasia se caracteriza por ser un pastel hecho con arroz y es especial para año nuevo chino su pronunciación es similar a la a tener fortuna y tener ascensos a su vez las grietas las formas que tiene de apertura es como una sonrisa por eso el año nuevo simboliza mucha felicidad y mucha prosperidad para el siguiente año tradicionalmente se prepara de muchos colores diferentes blancos con azúcar blanca directamente puede ser este color café con panela o también puede ser color rojo entre otros podemos apreciar que tiene una textura muy suave muy esponjosa y bien esto ha sido todo por hoy gracias por acompañarme si te gusto este video te invito a suscribirte activa la campanita para que no te pierdas de ningún video nuevo dale like deja un comentario aquí abajo de que tal te pareció comparte con tus familiares y amigos y nos vemos para la próxima chao chao chau